María Madre de Dios Hoy estamos de cordón Revenimos los hermanos que viven en el pecado Hoy en lugar de placer en mañana estarán llorando María Madre de Dios María Madre de Dios No nos desampares, madre, hoy que estamos de colores Predicando el evangelio con el alma de colores Y llevando estos mensajes que son palabras de amor María Madre de Dios Madre de Dios No nos desampares, madre, hoy que estamos de colores Música Si algún día retira en la cueva tú me caes No nos desampares, madre, hoy que estamos de colores Música No nos desampares, madre, hoy que estamos de colores Predicando el evangelio con el alma de colores Música Y llevando estos mensajes que son palabras de amor Música María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Redicando el evangelio con el alma de colores No nos desampares, madre, hoy que estamos de colores Música 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 Música